Amigos, el día de hoy tenemos mini pack opening. Quise cambiar un poco el video del día domingo. Ya saben que comenzamos la semana pasada a hacer video de cartas de la semana, las cartas que han salido en SBC. La misma esta de Road to the Final. Una revisión de todas las cartas interesantes que han salido durante la semana. Eso yo creo que lo dejamos para mañana en la mañana o temprano el video. Y hoy día quise hacer un pack opening de lo que salió en los desafíos de creación de plantilla al día de hoy. Salió mejorita de Champions. Mejorita de UCL 81 o más. Muy interesantes estas mejoras porque he visto que la gente ha sacado buenas cosas. Pero ¿por qué son tan interesantes? Porque salen equipos de las Champions nomás. O sea, te pueden tocar cartas de buen equipo, de buena media. Entonces está muy bueno eso. Así que me preparé ahí 20 mejoritas pues. Nos tocará algo. Olvídate. Olvídate. Bueno, igual en Twitter puse aquí un tweet express para que dejaran preguntas ahí mientras hacemos... Para que sea un poco más ameno el asunto. Lo voy a dejar por acá. No sé al final. ¿Quién sabe lo que está bien en esta vida? Voy a dejarlo un poco más arrinconadito. Ustedes me dicen cómo van en FUT Champions por ahí en los comentarios. Si les tocó algo en los sobracos de mejora. Yo voy a comenzar con estos sobres que son de SBCs que han salido. Y bueno, ahí está pues. Así que empezamos con las preguntas. Por aquí vamos bajando. Derli, siño. Igual esto está muy grande. A ver. Ojo, no. No es nada. Voy a cortar un poco esto para que se vea ahí. Y ahí. Ahí está mejor. Derli, siño. Te amo. Del 1 al 10. ¿Cómo calificas la conexión de este FIFA? Menos mil. Como este tipo. Así. Así lo califico. Terrible pues. ¿Qué puedo pensar? Es una completa basofia. Y ojo al detalle. Uy, este tipo está en otra. Este tipo está en otra. Oye, hace un rato vi el pelaco de Conde con la nueva foto. Maravilloso. Bueno, por acá tenemos... Son todos interesantes. Este es el peor. ¿Qué más por acá? Ignacio. Maravilloso, Andy. Pregúntate bien hermanos y cómo te llevas con ellos de tenerlos. Tengo 6 hermanos. 3 por parte de papá y por parte de mamá. Y me llevo espectacular pues. Muac para ti, Ignacio. No te mueras pues. Carlos. El FIFA pasado me hacía élite. Este FIFA dura apenas y llega oro 2. Y si Dios quiere oro 1. ¿Qué pasa en este FIFA? Pasa de que es diferente. Es diferente. Por algo los que son top siguen estando allá. Porque ellos realmente trabajan en los cambios. Y nosotros que nos tiramos las huevas. Solamente jugamos. No nos dedicamos a aprender. Yo el año pasado por ejemplo. También empecé con oro 1. Con tal por cual. En todo lo FIFA me pasa de que al final. Es cuando mejor record hago. Podríamos pensar que es por equipo. Por esto, otro. Pero en realidad es porque uno va aprendiendo tan lento. Porque uno no se dedica a esto. Uno va aprendiendo tan lento conforme pasa el tiempo. Uno espera que los demás encuentren algo. Para que tú después lo apliques. Y pasan meses, meses, meses. Hasta quedar mejorando, mejorando. Y puleando tu juego. Y cuesta demasiado. Porque en este momento por ejemplo. Tú puedes meterle empeño a todo eso. Pero seguramente no. Yo por ejemplo con buen trabajo esta semana. Estoy jugando mucho mejor. Pero ahí es donde se nota. Ahora si es por tema de conexión. Eso es lo peor. También hay que hablar que la conexión en este juego ha sido lamentable. O sea, yo creo que en cada FIFA ha sido lamentable. Sí. Pero cada vez el juego se demora menos. En cagar con la conexión. Porque ahora ya. Al primer FUT Champions ya se cayeron los servidores. O sea, fue algo increíble. Al segundo también. Sí, ya estamos hablando de que cada vez cuesta más también por eso. Y por muchos factores. También porque el juego es diferente. Así que hay que aceptar de que uno debe aprender también. Martín, ¿cuál es la carta de Ultimate Team que más te ha sorprendido en cuanto a rendimiento? Saludos para ti Martín. Ojo este Lukaku. Está todo de macra. 91 de ritmo igual. Ojo al detalle. Este es un lateral izquierdo de nacimiento. Esto lo tiro para arriba nomás. La carta que más me ha sorprendido en cuanto a rendimiento. Es que me da una flojera pensar. Tal vez cantonada. No sé. Y que son cartas que obviamente tienen que rendir. ¿Cierto? Megapack chicos. Este lo dejamos para el final. Vamos con la mejorita de las Champions. No sabría cuál decir. La verdad. Tendría que pensarlo. En este momento estoy con la cabeza sin pensar, amigo. Bueno, creo que aquí los caminantes son reales o no. O nada que ver. O sea, ¿no te salen caminantes por paneles o sí? Porque ahí sí que nos vamos de la vida. Shakiri, qué fotá acá. Yo qué sé. ¿Qué opinas del trío Talisca, Paolino y Teixeira? ¿Lo probarás futuramente en algún FUT Champions? Ya lo he usado, yo qué sé. Lo usé en dos cuentas. Lo usé en la cuenta de... En esta y en la otra la usé la semana pasada. Me fue bastante bien. Bastante interesante. Ah, bueno. La semana antes... No me acuerdo. Pero ya lo usé. Ya lo... Ya pasamos el momento. Uy, amigo, este repetido. Ah, este se vende. Pero... Si hablamos del Teixeira nuevo, por ejemplo. Ese lo quiero ocupar. La semana pasada ocupamos a Talisca con Paulinho If. A Teixeira lo ocupamos en la otra cuenta. Pero me falta probar el Teixeira bueno. Vamos con otro. Me voy a equivocar y voy a abrir de repente el Megapack. Olandi, ¿te parece a esta altura pagar 260.000 por Rashford? Y con esto pregunto. ¿Es Rashford el 9? Tipo de este... De este FIFA. ¿Qué es esto? Uy, amigo, Teixeira. Teixeira, buena cartorra. Buena cartorra. Ojito. Alto medianamente... Sí, no. Parecido a Cristiano Mbappé. Claro, es que cumple el factor de ser un chetado. De ser... De tener todos los condimentos. Por eso es tan bueno Rashford. Pero... Yo pagaría eso por él. Si tú quieres jugar, pues. Si quieres dedicarte a jugar. Ahora, si te importan mucho las monedas. Que no tiene sentido. Porque en dos semanas ya recuperas. Pues al final... Cada semana uno gana monedas. Tiene recompensas. ¿Qué más da la pérdida de monedas, cierto? Porque Rashford era una carta que iba a bajar con el tiempo. Todas esas cartas. Las cartas de oro porque van saliendo nuevas cartas. Uno siempre en este juego va a perder monedas. Así que yo pago lo que sea por tener una carta que realmente quiero. Para mí al menos, primero... Lo primero es... Si quiero la carta, listo. La compro. Y me importan las monedas que cueste. A menos que ya esté muy caro y que no lo valga. Pero Rashford es una de las mejores cartas en el juego. Así que yo lo pagaría. Bueno. Tomás, ¿qué te divierte más la cuenta de los FIFA Points? Con equiparro o la humildad del Road to Morning Glory. Salud, salud. Tomás, para ti, Moac. A mí me divierte más... Comenzar con la cuenta Road to Glory. Porque... Porque aquí, por ejemplo, me toca algo en sobre. A menos que sea algo muy bueno. Pero me toca algo en sobre. Que cuesten monedas. Y es como... Bueno. Pero en una cuenta, Road to Glory... Sin meterle plata, como que dice... De nuevo. Bueno, menos mal. Sin meterle plata es como... Ya está bien y todo el tema. Y te alegras. Porque son cosas que necesitas. Son monedas que necesitas. Y eso es lo que te genera más emociones. Porque aquí la emoción... En una cuenta que te... Que ya tienes todo, básicamente... Lo único que te genera emoción... Puede ser... Disfrutar las cartas en los partidos. Y es difícil hacerlo. Entonces... Aquí no me hago los SBCs con ilusión. En comparación a una cuenta en donde sí necesito monedas. Sí estoy pendiente de cada cosita. De cada cartita que me va saliendo. Entonces como que es diferente la sensación. Yo creo que a todos les pasa igual. Yo creo que cuando uno... Compra FIFA Punto. Se rompe un poco el encanto que... Inconscientemente. Algo que no te das cuenta, creo yo. Pero se rompe el encanto que... O sea, como que empiezas a reprochar un poco más al juego. De que no te devuelve lo que tú le diste. Eso pasa. Cuando uno le mete plata. Jorge. ¿Qué es esto? A ver. Brasileño, MCO, Coutinho. Coutinho ahí... Está saliendo pocas cosas. Tengo 800k pero no he hecho un equipo en concreto. Por miedo a perder monedas. Porque los jugadores van bajando de precio. ¿Qué aconsejas hacer? Jugar, pues. Jugar. Gastar esas 800k monedas y recuperarlas con el tiempo. Amigo, para mí lo más importante es jugar. ¿Por qué? Porque esto es un juego de fútbol. Aquí, si tú, si uno sabe jugar y le divierte jugar y tal vez los SBCs te dan un poco igual o las monedas te dan un poco igual. Si tú eres bueno jugando y mejoras cada vez más, te vas a divertir con cualquier equipo durante todo el año. Pero si uno tiene miedo a comprar jugadores, a tener las monedas ahí resguardadas, vas a estar todo el año con la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Vas a llegar al mismo rango con cualquier equipo. Para mí lo más importante, amigo, es saber jugar. Es aprender a jugar. Aprender el mecanismo de este juego. Eso es lo más importante. Comprarte el equipo que quieres y punto. Le pierdes monedas, no importa. Vas a disfrutar el equipo igual. ¿Quién te lo quita? ¿Cierto? Emre Can, terrible. Están saliendo muy pocas cartorras, chicos. Bueno, gracias Jorge por las preguntas, chicos. Estoy leyendo muy lento, pero bueno. Suran. ¿Qué partido de fútbol recuerdas por ser uno de los que más sufrimiento y nervios tuviste? Chile-Uruguay en la Copa América. O sea, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. También me acuerdo que Brasil-Chile en el Mundial de Brasil fue, pero... También fue potente. Pero hay mucho. Hay un montón de partidos. Un montón de partidos que te generan eso. Joaquín. Hola Andy. ¿Qué consejo dejarías para no bajar el ritmo? No sale ningún caminante. De los partidos en la segunda mitad y nos terminan dando la vuelta. Jugar más lento. Es que al final eso es muy mental. Eso es algo que cada uno tiene que verlo por su lado. Es pura tranquilidad mental. No es eso. De jugar más tranquilo, con más pausa. Ahora, si te refiero a táctica y a todo eso, no tengo idea. Yo soy de los primeros a los que les dan vuelta los partidos. Así que ahí estamos en la B los dos. Jonathan. ¿Qué crees que es el aspecto más importante para hacer pases en el FIFA? Porque ni con jugadores de 88 de pase dan algo bien. Mira, yo siento que el perder, o sea, el dar malos pases en este juego le pasa a todo el mundo. Pero siento yo que es vital saber maniobrar con los jugadores. No dar pases solamente. O sea, me refiero para mí el aspecto más vital es saber buscar el pase limpio. Y con eso me refiero con saber maniobrar con los jugadores. Porque si uno no hace skills, si uno no juguetea, no sé ni siquiera explicarme. Si uno no juguetea, en los partidos siento yo que los espacios para cada pase se van cerrando de a poco. Porque al final el real te va marcando todo eso. Pero con una bicicleta se te abre un espacio espectacular, por ejemplo. Por eso los pros hacen tanta bicicleta, porque se escapan y ahí encuentran un pase fácil. Siento yo que eso es vital. Más que el pase en sí, saber buscar el espacio para dar el pase es vital. Maniobrar con los jugadores para llegar a esa línea de pase peligrosa. Y saber, por ejemplo, llamar a los jugadores. El de hacerlos desmarcarse y llamarlo, eso es vital también para todos los pases. Eso se ocupa demasiado, demasiado. El de llamar a los jugadores, porque así el pase es limpio. Llega a tu jugador y ya está sin la marca. Eso es vital. Vida, pero yo también pierdo muchos pases. A todos los pases. Benja, ¿crees que con el salto a Play 5 los servidores mejoren o sigan siendo nefactos? Yo espero que mejoren algo. No sé si es que yo no entiendo mucho de conexiones. No sé si las Play o la nueva generación de consolas tendrán mejor conexión. No tengo idea. Pero esperemos que mejoren. ¿Qué puedo mejorar? No arraíso equipos, David. No te aproveches. No te aproveches. K.R. ¿Quedan 11 mejoras todavía? Ojo al detalle. ¿Por qué pusiste los directos para sub? Soy de Galicia, España y me es imposible ver tus directos. Y eso me molesta porque eres mi creador de contenido favorito. No sé si era caminante. Mua, para ti lo siento mucho. Yo los puse así. Ojo, no sé si era caminante. Este no. Los puse así solamente para ver qué pasa. Porque yo sé que a la gente le molesta. Pero yo soy una persona de las que, por ejemplo, ven a... No quiero decir ningún nombre. Pero tienen un streamer favorito que también los tiene solo para suscriptores. Pero es que al final es un trabajo. O sea, no es que sea malo. Es algo que... Es decisión de cada streamer. Al final depende mucho de eso. Si a ustedes les gusta el contenido, tenemos, amigos, videos en YouTube todos los días. Tenemos... Me atrevería a decir que en cuanto a contenido, yo hago demasiado contenido de FIFA. Demasiado. Pero me refiero, en las dos plataformas, pues. Ya, mucho tipo de contenido. Y yo siento que con eso está bastante bien. Porque al final igual, claro, si no pueden ver los directos, igual hay resumen en YouTube. Ahora, eso no va a ser para siempre, creo yo. Porque igual yo entiendo que moleste. Porque si al final... De hecho, antes de ayer me llegó un insulto por Twitch. De un tipo que saludó correctamente en el directo y después se dio cuenta que los dejaba de nuevo la concha. Uy, este otro. Después se dio cuenta de que los dejaba solamente para subs. Es que esa decisión del streamer nomás no lo veo tan malo. Yo cuando veo, por ejemplo, que lo dejan así, digo... Bueno, es que igual es una manera de apoyarlos. O sea, yo me suscribiría, por ejemplo, a un canal de Twitch que quiero mucho para poder ver los videos después. Ahora, si no hay plata, bueno... Es que al final es el trabajo de uno. No podemos vivir tampoco tanto de lo que es malo. Hay que pensar también igual que... Estamos todos los días ahí, pues. Todos los días ahí. Me disculpan, chicos. O sea, lo siento mucho. Pero es decisión. No sé si debería dar explicaciones tampoco. Pero yo sé que molesta. Porque también entiendo el otro lado. ¿Cuándo volveremos a andar en público sin mascarilla? ¿O de qué...? Te amo, Adrián. No tengo idea. Van a pasar años, pues. Si la gente se sigue comportando así. Oa, no es pregunta, pero dejé el FIFA y es lo mejor que he hecho. Eso es lo que deberían hacer muchos chicos. Si sufren tanto con este juego... No... No se diga más. Miguel Luna. En este mes que llevamos de juego... Voy a abrir el Megapack. Me da lo mismo. En este mes que llevamos de juego, ¿qué opinión tienes sobre la conexión? Gameplay y contenido. Contenido me gusta hasta el momento. No camino, no es para él. No está saliendo nada a la concha de la lora. Sobre contenido me gusta. Gameplay no me disgusta. Me divierte muchísimo más que el FIFA 20. Muchísimo más. Tengo que admitirlo. Si este juego tiene buena conexión, a mí me gusta. No les voy a mentir. Frustran muchas cosas que tiene. Pero generalmente la conexión es lo que caga todo. Así que... En cuanto a conexión, horrible. Nefasto. Lo peor que hay en la vida. Y estamos recién empezando. Benjita. A ver. Camine uno, pues. ¿Qué hago si tengo una racha de partidos malos que me desgastan? Pero después tengo una racha de buenos partidos. ¿Será un problema de tácticas? ¿Algún tip para defender mejor? Tengo a Longhi y a Militado de Centrales. Tip en YouTube. Ya busquen en YouTube, chicos. Hay muchos tutoriales. Explicados con todo detallado. Ahora. La racha de partidos, amigos, se nos dan a todos. A todos. Si uno es rango Oro 1, la racha va a llegar sí o sí. Si tú comienzas 10 a 0 y eres rango Oro 1. Amigos, es que la racha negativa te va a llegar sí o sí. Es imposible que hagas 30 a 0. ¿Cierto? Ahora. Es raro, por ejemplo, si uno hace Oro 1. Y de una semana a otra. ¡Pum! Oro 3. Pero. Tal vez fue una mala racha. Inconscientemente. Tenían la cabeza un poco bloqueada. La mente. Y la otra semana vuelves al Oro 1. Hay que ver por qué pasa eso. Al final. El del caminante es chico. Las rachas le suceden a todos. Menos a los 30 a 0. Italiano. Delantero. Inmóviles. El único caminante que íbamos a sacar iba a ser el Pelaco Inmóviles. Tiene Fotaka. Fotaka. Ese Pelaco, amigo. Recién salió de las fiestas de los callejones. Bueno. A ver. Benja. ¿Cómo hago para no pasar tanta rabia en FUT Champions? La semana pasada me quedé a 1 de oro 2. Y ahora estoy peligrando por plata 1. Hice un video sobre eso, chicos. Consejos para no enojarse en FUT Champions. Hice un video hablando de eso y... Te puedo ayudar en algo. Aunque sea en algo pequeño. Dempelé. Dempelé. Holanda. Y lo hizo funcionar a la perfección. Así que... Pero bueno. Es que al final hay gente que le gusta club. Que después dicen que el de Guardiola ya está muy anticuado. A mí me da lo mismo, la verdad. No me fijo mucho en eso. Oliver. Jugador que... Contra ti era Dios, pero cuando lo probaste no rendía. En mi caso, Alfonso. Uy, pensé que era Di María, amigo. Casi... Olvídenlo. Olvídenlo. Bueno. Puede ser... Puede ser que al final a mí todos los jugadores me han servido hasta el momento. No hay ninguno que diga... Uy, qué malardo. No sé cuál puede ser. Pregunta complicada. Hay que pensarlo mucho. Es que igual hay jugadores... Hay algunos jugadores que... Son malardos, por ejemplo. Lo típico. Denayer no me gustó. Y en contra me defiende todo. Puede ser. Pero es que al final tampoco me he enfrentado a ningún Denayer. Así que no sé qué responder. ¿Te ha gustado el momento? Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Mucho porque tengo buena conexión. Y eso le pasaría a cualquiera. Si yo tuviera mala conexión con este juego, amigo. Estaría hasta las pelotas. Sí, eso es así. Ojo, puede ser... Ah, pero... No puede... Olvídenlo. Verá que estos no son paneles ahora. O sea, no son... Si son todos paneles. Olvídenlo. Es que estoy en... Estoy en la mugre, chicos. A ver... N6. Últimamente no terminan los FUT Champions. ¿No te está motivando a jugar? No. No es eso. Me motiva a jugar. Es solo que... Me motiva a jugar. Pero dejé de jugar competitivamente. Este fin de semana le estamos dando con todo. Pero dejé de ir por el élite sí o sí. Como el año pasado. El año pasado yo jugaba... Pum. Vista al élite. Pero este año quiero divertirme. Entonces al final como que ya... Dice... Me siento cansado. Mejor dejo de jugar. Así de sencillo. Pero... Por ejemplo... El domingo pasado, amigos... Me sentía mal de la cabeza. Y dije... Bueno, ¿para qué voy a jugar? ¿Para qué voy a pasar ahí... Más dolores de cabeza? ¿Cierto? Es que así es fácil. Pues si el FUT Champions... Nadie te obliga a jugarlo. No es como un requisito. Llegas ahorita 3 y... Y listo. Pero a mí me encanta jugar FIFA. Último chico. Última pregunta acá. A ver. ¿Crees que este año es más difícil defender, atacar... Y que en realidad... Si gana el mejor... O al contrario es más pay to win que nunca? Yo siento que es pay to win... Y nunca voy a dejar de serlo. No creo que sea más pay to win y todo eso que nunca. Sino que siempre lo ha sido. Ahora... Defender y atacar... Es más difícil. Porque siento yo que hay muchos más aspectos que abordar. El año pasado era... El meta era uno solo y era muy fácil. Porque ha sido siempre lo mismo. Pero este año hay que hacer muchas más cosas. Entonces siento que la gente que por ejemplo... El año pasado... Solamente buscaba el juego por el medio. Y este año con tanto autoblock... No saben jugar muy bien por la banda. Bueno... Les cuesta más atacar entonces. Y defender es complicado. Defender es muy difícil. Porque mueves al jugador y ya te quedas fuera de... De la carrera. Y es muy fácil que te hagan goles de contra y todo eso. Pero yo siento que también es un tema de... De adaptación. Porque siempre al comienzo de cada FIFA cuesta. Entonces no es como que cueste más. Sino que solamente estamos muy tempranos como para decir... Que es lo que cuesta más o menos. Al final van a pasar meses... Y uno va a acostumbrarse a jugarse. A todos nos pasa. No sé. Pues si uno defiende mal en este juego... Llega al punto en el que ya te adaptas. Siento yo. Pero es raro... Que por ejemplo... Si el año pasado alguien era bueno... Este año... Esa misma persona sea malo todo el año. Llega al punto en el que igual le agarra el pulso. Siento yo. Bueno. Amigo, este pack opening... Nefasto. Espero que hayan disfrutado al menos la respuesta. Aquí las preguntas y respuestas. Porque no les puedo ofrecer... Ningún caminante. Bueno. Inmóvil no más pues. 20 mejoras. 20 mejoras y nada. Espero yo hacer... No sé si hacer más mejoras. Pero en la otra cuenta... Tengo ganas de hacer algunas también. Tal vez las dejemos para el día miércoles. El día miércoles pack opening... En la cuenta... En la otra cuenta pues. En la cuenta... Right to morning glory. Bueno. Un par de preguntas más chicos. De los que probaste hasta ahora. ¿Qué icono te gustó más? Diría que Cantona. Pero Puskas está ahí. Ahí. Cantona porque... A mí me gustan los delanteros con presencia. ¿Qué piensa del Milan esta temporada? No lo estoy viendo la verdad. Espero que... Que regresen. Pero no lo estoy viendo. No sé si... Preguntarán. Pero yo le preguntaré... ¿Cómo está Te amo Tomás? Muak para ti. Durandruko ha pensado hacer un equipo de clubes pro y jugar. No me gusta clubes pro. La verdad. Si no lo haría. Luciano. ¿Cómo haces para caerme tal? Te amo. Muak para ti también. Dejo lo mismo que dije hace un ratito. Inca. Es que la gente ya los... Ya tiene el diccionario a Damiano pues. Hola Andy. Como un año baneado y sigo... Viendo fiel... Mira. Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué te baneé? No sé. Seguramente te lo merezcas. Pero me gusta esa actitud pues. Esa es la actitud que... Que yo quiero. Benjamín. ¿Qué crees que pasará con el futuro de la selección chilena? ¿Habrá otra generación dorada? Ojalá lo veas. Y podríamos dar un saludo a la... Pulgang. Muak para ustedes, chicos. Espero que sí. Espero que mejoren. Espero que salgan buenos jugadores. Pero... Pueden pasar año a año. Al final Chile es un... Es un... O sea, en temas de... De fútbol nacional está en la mierda. Está en un pozo. Así que salir de ahí va a ser muy complicado. Hasta ahora lo mejor y peor de este FIFA. Con esta terminamos. Bueno, con la de Santiago. Porque se quedó ahí casi. Lo mejor... Contenido y cartas, creo yo. Están saliendo muchas cosas interesantes. Y... Por ejemplo, lo rompe... Breakers. Me gustaron. Los ratos de Final están interesantes. Y conexión lo peor siempre. Santiago. ¿Cuál es la carta que más emoción te dio al verlo en la cancha del juego? Adama. Listo. Ahí estamos. Es que claro. No les voy a mentir. Bueno, con esto ya cerramos. Porque esta pregunta está bonita. Mauricio. Hola Andy. ¿Cómo has visto el crecimiento de tu canal al paso de poco tiempo? Ya sea por los suscriptores o el nivel al que juegas. Saludos. Saludos. Mauricio. Te amo. Bueno, obviamente estoy... Es maravilloso. Al final yo soy uno más. No más. Y cualquiera puede ponerse ahí a hacer contenido y... Y listo. Pero lo importante es que disfruten. El nivel al que juego lo bajé. Bajamos el nivel. Pero lo importante es que estamos recuperando un poco. Poco a poco. Al final la gente aquí está para disfrutar. No, es para pasar el rato. Si mucha gente me dice que deja el directo ahí de fondo. De chill. Y lo disfrutan. Pues eso es lo más importante. Bueno chicos. Gracias por las preguntas. Gracias por ver este video. No es fasto. No tocó nada pues hombre. ¿Cuándo voy a traer otro Mbappé aquí? ¿Cuándo voy a traer otra cartorra de esa? Bueno. Ahí estaremos seguramente mañana hablando de las cartorras que han salido durante la semana. Más que nada modo de conversación. De análisis de todas las cartas que pueden interesar. Y que la gente siempre me anda preguntando. Así que ahí estaremos. Mañana también resumen de la cuenta. De esta cuenta en FUT Champions. Que la pecharemos fuerte. Así que espérenlo. Esperen esa pechada histórica. Ahí está chicos. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Lo quiero.